Hola, te doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre el pastor alemán con diarrea. ¿Qué alimentos debes darle? Creo que estarás de acuerdo en que la caca líquida de tu pastor alemán es desagradable de tratar, pero es normal que los perros sufran de diarrea de vez en cuando, aunque puede ser molesto ver a tu perro sufriendo cualquier enfermedad. Entonces, ¿qué le das de comer a un pastor alemán con diarrea? Si sufre diarrea y malestar estomacal, lo mejor es darle frecuentemente pequeñas comidas de alimentos suaves y fáciles de digerir, como arroz blanco cocido o pasta con algo de pollo sin piel y también cocido. ¿Por qué los pastores alemanes tienen diarrea? En primer lugar veamos por qué a los pastores alemanes a veces les da diarrea. La raza es bien conocida por tener un estómago sensible y puede contraer diarrea relativamente rápido, pero no te preocupes ya que tu perro puede haber comido algo que no debía o puede haber contraído un leve virus estomacal. Veamos cómo tratar la diarrea. Si tienes a tu pastor alemán con diarrea y ha vomitado una o dos veces, el tratamiento inicial recomendado en casa es dejar de alimentarlo durante las primeras 12 horas. Esto permitirá que lo que sea que esté en el sistema de tu perro salga. Luego puedes comenzar a introducir alimentos de fijación suave como el arroz blanco cocido. Si tu pastor alemán no ha vomitado y tiene diarrea leve sin otros síntomas, puedes empezar a introducir lentamente el arroz blanco, quizás con algo de carne de pollo magra cocida. Estos son algunos otros alimentos suaves recomendados. También es importante consultar primero a tu veterinario si tu pastor alemán es nuevo en alguno de estos alimentos y asegurarte de que estén bien cocidos. Vamos a enumerar algunos. Pasta, patatas, la patata dulce, calabaza, pollo, plátano, queso cottage bajo en grasa, yogur. Siempre debes cocinar las patatas ya que la patata cruda contiene un compuesto llamado solamina que es tóxico para los perros. El yogur tiene bacterias beneficiosas que pueden ayudar a reestablecer el equilibrio en el estómago de tu perro y a reafirmar las heces. Procúrale una dieta blanda hasta que la consistencia de sus heces vuelva a la normalidad. Puedes empezar luego a mezclar el alimento habitual con algunas comidas de arroz aumentando lentamente la cantidad que le das hasta que tu perro vuelva a su dieta habitual. La mayoría de los casos de diarrea pasarán rápidamente y normalmente en un par de días. También debes ofrecerle a tu pastor alemán pequeñas cantidades de agua con frecuencia para asegurarte de que no se deshidrata y para limpiar su sistema. También dale a tu pastor alemán cubos de hielo si no está interesado en beber. Esto también es una buena idea en un clima cálido. También puedes invertir en una fuente de agua para mascotas que fomenta la hidratación. ¿Cómo prevenir la diarrea en los perros? Es imposible que tu perro no sufriera nunca un caso extraño de diarrea. Sin embargo, si sigues estas sencillas pautas, ayudarás a prevenir la diarrea en tu pastor alemán. Asegúrate de estar al tanto de todos los alimentos venenosos que son peligrosos para tu pastor alemán. Asegúrate de que tu perro siga su dieta habitual. Si tienes que cambiar el alimento habitual, tienes que hacer que la transición sea gradual. Evita que los huéspedes de la casa le den bocadillos, especialmente alimentos tóxicos que no conozcan. Por ejemplo, uvas o chocolate. Ten cuidado con la alimentación de los huesos, ya que deben estar crudos y ser del tipo y tamaño correctos para tu perro. Mantén todas las sustancias tóxicas fuera del alcance del perro. Asegúrate de que tu jardín no contenga ninguna planta venenosa. La línea de ayuda para envenenamiento de mascotas tiene una lista completa de estas. Si tu perro es del tipo carroñero, mantén toda la basura segura, ya que la comida mohosa es tóxica. Considera la posibilidad de ponerle un bozal cuando estés en el bosque o en el parque para evitar que tu perro hurgue en la basura si se inclina hacia allí. Manténlo actualizado a su tratamiento antiparasitario. Los veterinarios recomiendan que se realice cada tres meses, pero comprueba su raza. Mantén las vacunas al día. Tienes que mantener el ejercicio de tu pastor alemán regularmente, especialmente si sufre de estrés. Si quieres conocer todo acerca del pastor alemán, te dejo el link de acceso al curso Secretos del Pastor Alemán en la descripción del video. Te dejo los links de mis redes sociales abajo en la descripción. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube y activar la campana para ser notificado de nuevos videos del Pastor Alemán. ¡Hasta pronto!